Santo eres Señor, gloria a Dios, Aleluya Aleluya, grande eres Señor, Aleluya Santo, 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 Aleluya Aleluya Padre mío Señor, Aleluya Gloria, Gloria Aleluya Búsquese una Biblia y lea, verdades que Jesús habló Cada palabra es su mensaje, de vida eterna con amor Solo allí en tu Biblia amiga, es el afán de un hombre puro Solo con leer tu Biblia, se aclara tu camino oscuro Únete a la Biblia y ora, si amargues tu desesperanza Según algunas tempestades llega el bonanza Cuando tú en la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Y sentirá que hace leve el peso que hay en su cruz Aleluya Ven y canta conmigo Aleluya Vamos a adorar al Rey Aleluya Él es todopoderoso Aleluya Cada página de Biblia Cada página de Biblia, al tenerla en nuestras manos Nos enseña para siempre, que aún todos somos hermanos Solo existe una certeza, en la sagrada ley de Dios El que leyó la Biblia y ora, nunca jamás la abandonó Únete a la Biblia siempre, si tú te sientes muy perdido Si puedes tú orar con fe, serás atendido Cuando tú la Biblia creas, verás que grande fue Jesús Y sentirá que hace leve el peso que hay en tu cruz Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Adora al Padre que está en su trono Aleluya Jesús vive por los siglos de los siglos Aleluya 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 Te alabo Señor Aleluya Adorale, adorale, adorale Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria, gloria, gloria Aleluya Eres poderoso Aleluya 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 Aleluya